Una de las formas de cómo dejar planita tu madera para que puedas meterle el cepillo y quede perfectamente recta, muchachos. Con el router de palma, muchachos. ¿Vale? Vamos a verlo. Aquí tenemos la plantilla. Aquí está. Esta es una de las formas que se puede hacer para que se le quite lo torcido a la madera, se pueda carear bien. Lo pueden hacer ya sea con un cepillo manual, con un cepillo eléctrico o poniéndole cuñas y una plantilla de MDF para pasarla sobre el cepillo de banco. ¿Sale, muchachos? Así se puede hacer. Esta es la forma en la que yo lo hago y vamos a darle locos. Aquí está, muchachos. Después de pasarle el router, como vieron, ya quedó. No tiene ningún juego, como de este lado, miren. Todavía tiene un leve de juego, pero de este lado fue donde pasamos el canto. Bueno, la careamos. Ahora vamos a pasarla al cepillo y vamos a ver qué tal queda, muchachos. Y después de pasarla por el cepillo, ahí están los colchones. Derechita. Obviamente, pues ya nada más hay que pasarle por el canto con el cepillo o acanteadora o router o sierra de mano o de mesa. Según hagan sus plantillas. Por ahí les voy a enseñar una plantilla si no tienen acanteadora, ¿sale? Esta planita. Esta planita es una plantilla si no tienen acanteadora o acanteadora o acanteadora o acanteadora o acanteadora o acanteadora o acanteadora.